Afortunadamente tuvo muy buena repercusión una campaña que se había iniciado desde el INCUCAI que se denominaba Por Más Vida, que tenía su epicentro, si se quiere, en lo que eran las elecciones ahora en las últimas paso y en las próximas elecciones nacionales. Fue una estrategia de comunicación en la cual se trató de aprovechar todo lo que es la masividad de las redes sociales y se invitaba a las personas a que los que quieran manifestarse a favor de la donación lo hagan por los canales web del INCUCAI. En la página del INCUCAI existe una solapa en la cual se pueden inscribir como donantes, les reenvía un correo a una dirección que uno establece para confirmar la identidad y a partir de ahí se queda inscripto y se devuelve un formulario PDF que es el famoso carnet de donantes. Puntualmente en las últimas elecciones de este fin de semana hubieron alrededor de casi 1.700 personas que dijeron que sí a la donación en las distintas mesas que se instalaron en todo el país, de las cuales gran parte fueron establecidas por colaboradores que se llamaban fiscales solidarios, algo similar a lo que nosotros hicimos en el año 2015 y que lo vamos a repetir en las elecciones de octubre, así que próximamente vamos a estar haciendo la convocatoria a todas las personas que quieran ayudar en tomar conciencia en la importancia de la donación, inscribiéndose en una página que vamos a habilitar del INCUCAI Chaco con el requisito de que en la escuela en la que uno vota va a tener disponible material y actas de expresión para que las personas que concurran a esa escuela se puedan inscribir independientemente del canal que está abierto a las 24 horas, los 365 que es el canal web del INCUCAI, más todo lo que es publicar en su Facebook o en el Instagram el hashtag de por más vida o soy donante.